Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. Bienvenidos a nuestro canal de noticias, donde siempre traemos las últimas primicias e información exclusiva para mantenerte informado. Hoy, estamos emocionados de compartir con ustedes una primicia sobre la investigación del expresidente Donald Trump, por parte del abogado especial Jack Smith. Según informes exclusivos, Smith ha citado a varios agentes del servicio secreto que estuvieron cerca del expresidente durante su mandato. Esto sugiere que la investigación está tomando un giro interesante y podría involucrar a más personas en el caso. Los miembros del servicio secreto citados podrían testificar ante un gran jurado de Washington, DC el viernes, lo que indica que la investigación está avanzando rápidamente y que los resultados podrían ser reveladores. Este desarrollo es especialmente significativo, ya que Smith parece estar investigando más allá de las acciones del propio Trump y podría estar buscando responsabilidades en aquellos que lo rodeaban. Según los informes, las citaciones están relacionadas con la investigación sobre el manejo de documentos clasificados por parte de Trump. La investigación incluyó una redada de la PIA en su residencia en Mar-a-Lago en agosto de 2022, desde que el Departamento de Justicia anunció una investigación sobre el supuesto mal manejo de documentos clasificados por parte de Trump. El presidente Joe Biden y el exvicepresidente Mike Pence han descubierto materiales clasificados almacenados incorrectamente. Se designó a un abogado especial, Robert Hurd, para investigar el presunto mal manejo de documentos clasificados por parte de Biden. Aunque esta investigación no es nueva, el hecho de que se hayan citado a agentes del servicio secreto es una señal de que se están haciendo progresos significativos en el caso. Estamos atentos a los próximos acontecimientos y actualizaremos nuestra información en cuanto tengamos más detalles. Recuerda suscribirte a nuestro canal para estar al día con las últimas noticias y análisis. Mantente informado con nosotros mientras seguimos monitoreando esta importante investigación sobre el expresidente Donald Trump. Gracias por vernos. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.